Cervica tiene una crisis en el manejo de residuos sólidos, algo que no se ha dicho abiertamente. El problema de residuos no son los residuos, ¿verdad? Es extraño quizá, el problema de los residuos inicia desde mi consumo, desde que yo decido qué comprar. Ahí es de donde empieza, ¿verdad? Es la raíz del problema de los residuos, hasta que ya se nos genera. De acuerdo con datos del Banco Mundial, el mundo genera cada año 2010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales. Esta cantidad de basura podría caber en 822 mil piscinas olímpicas. ¿Y cómo está Costa Rica? Según datos del Ministerio de Salud, el 84% de las viviendas en Costa Rica cuenta con servicio de recolección de residuos por medio de camión recolector. Un 10% los quema, el 5% los entierra o dispone en huecos y el porcentaje restante los tira a los cuerpos de agua. Estos residuos, vamos a ver, la cultura, justamente las zonas rurales, ¿verdad? Es disponer los residuos orgánicos, los que se degradan en sus patios. Entonces son gente que tiene tal vez área verde, cosas así, disponen los orgánicos ahí. Lo que no se puede compostar, ¿verdad? Lo que no se va a degradar. Puede ir a Lotes Valdíos, puede irse al río que me queda cercano a la casa. Desdichadamente, ¿verdad? Lo queman. De acuerdo con la especialista en residuos Katia Elizondo, la quema de basura produce gases de efecto invernadero y afectaciones a la salud. En Canadá, se generan alrededor de 35 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año. Sin embargo, en este país el aumento de la conciencia medioambiental ha dado lugar a la aparición y aplicación de numerosas políticas y normativas. Esas políticas han obligado a las viviendas a separar los residuos y los ciudadanos que reciclan reciben dinero a cambio. Incluso en Canadá hay desechos que se utilizan para producir energía. ¿Será viable algo así en nuestro país? ¿Qué hace falta? Lo primero que tenemos que hacer es llegar a la población, ¿verdad? A través de comunicación social. Necesitamos mucho apoyo, ¿verdad? Quienes trabajamos en esto, el Ministerio de Salud, etcétera, para llegar a la población, ¿verdad? Y que entiendan, ¿verdad? Que hay que cambiar los hábitos. Hay que incentivar, ¿verdad? La inversión aquí en el país, ¿verdad? En primera instancia. Los recursos pueden ser de cooperación internacional. Siento que deben de haber más instrumentos que tengan las autoridades, Ministerio de Salud, municipalidades, donde sí se pueda llegar a multar, por ejemplo. Actualmente en Costa Rica se discute un proyecto de ley para trasladar la rectoría del manejo de la basura al Ministerio de Ambiente y Energía, con el fin de propiciar un cambio radical en la economía circular. De acuerdo con la diputada propulsora de este proyecto, el Ministerio de Salud no ha dado a la talla. Consideramos que es supremamente importante que el MINAE, que es el ente rector en el tema ambiental, asuma la rectoría en el manejo de residuos sólidos en Costa Rica. En este momento lo tiene el Ministerio de Salud. No ha dado la talla. Ha sido muy mala planificación, muy mala estrategia, muy mal el desarrollo. Y tal es así que vemos los resultados como país. Nada más nos vamos a los indicadores en el tema de manejo de residuos sólidos para darnos cuenta de la mala planificación. Y estrategia de largo plazo que Costa Rica tiene en el manejo de los residuos. Y es aquí donde creemos, dándole los recursos necesarios, por supuesto, porque no es cambiar solamente la rectoría por cambiarla como una figura nada más administrativa, sino darle los recursos al Ministerio de Ambiente para que efectivamente logre una adecuada planificación. La iniciativa se encuentra en estudio de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.